Muy buenas noches amigos, les saludo a su amigo Logan y bienvenidos a este gameplay de Crash Bandicoot En Zane Trilogy, este es Crash Bandicoot 2, cortes Strikes Back, y este es el capítulo número 2 Y nos habíamos quedado aquí, estábamos acá con la gente de Twitch TV que nos está viendo en el stream Un saludo para toda la gentita que está por ahí, ayayay Así que comencemos A ver, saludos para el Libus, para el Brandon Lee, para el Angel Riot, para Benji Price, para Cris Silencio, para Deborah West, el Corazón de Dante, para Camachín, Maracuyá Perú, Reservo de Kitty, Roberto, el Snakes, Please, Ken, Jimé, el Cabecito Jimé y el Higgs Ahora sí, estamos donde les vamos a empezar acá, la segunda parte Muy bien Ahora que tenemos que hacer, subir, ¿no? O no A ver, esta ya la pasé Crash Dash ¿Qué tenía que hacer ahora? ¿Lesionar para arriba? Mmm Ahora sí no sé qué tengo que hacer ¿Esta ya la pasamos? ¿De Pit ya la pasamos? Ah, no, hay uno que no lo hemos pasado, este de acá no lo hemos pasado, o no agarramos la Gema Acá falta Gema El de acá ya está, Cristal, Cristal Turturboots Nunca jugué a un Crash Logo, ok, vamos a esperar entonces, a ver, pasamos esta, yo me acuerdo que nos quedamos en The Pits Crash Dash Torta Mmm Hand 8, a ver, este sí lo hemos pasado Este no, no me dice nada, este no lo hemos pasado Era Crash Dash Nunca jugué a los Crash, ni en la Play 1, ni con emulador Son una joya, de verdad, deberías de... Al menos este probarlos, no, no ser un Super Pro, un Super Capable, pero al menos tener la... El honor de poder jugarlo y... Y pasarlo Creo que faltaba, si no sé que tenía que hacer Yo me acuerdo que subí a la plataforma O es porque me falta un Cristal O es porque me falta un Cristal Todos los consejos son bienvenidos, la gente quiere dar consejitos Luego me falta esto, de repente... Todo está bien Ayudar es piola Juzgar es malo Vamos por acá, toma pues eso Vamos por acá Toma que salga con chupón Dios mío, parece que de verdad estoy ahí como... sintiendo el... El tibio sol Hace rato fui por la derecha, ahora quiero ir por la izquierda De repente acá estaba el cristal que faltaba O de repente no, no lo sé Desde el Halloween lo voy a cambiar, hasta qué hora voy a estar, a ver qué hora es, son la una, máximo creo que hasta las tres, como siempre Un par de horitas, los cuantos capítulos De repente lo podemos terminar hoy día, no sé De repente no Pero conociéndome como yo soy bien malo, llegaremos a la mitad, vamos a ver, depende, depende Pero seamos honestos, tienes un juego que recién acaba de salir, y te vas a dormir temprano Acá estaba el cristal que faltaba, pecaos Acuerdo la primera vez que me compré mi Play 2, el primer juego que me compré con la Play 2 fue el Metal Gear Solid 3 Snake Eater Qué maravilla de juego Obviamente ya lo había pasado antes, no, cuando alquilaba, iba a las casas de vicio a alquilar Un sol ahora Un sol Un sol O sea, tres soles es un dólar, ya ustedes se darán cuenta de, se darán cuenta de cuánto es Un sol ahora, a sol ahora, a china media hora, cincuenta céntimos, eh, media hora Había una hora, como tickets, si tú juntabas cinco sellos, te regalaban una hora O sea, cada hora que alquilabas, te sellaban Con cuidadito, con cuidadito, sale acá, payosazo De repente algunos, como son menores, no habrán tenido, no habrán vivido esa época Algunos sí, yo creo que sí Pero era una época dorada, donde un solo, una propina que te daba tu papá, tu mamá, tu tía, tu prima, tu abuela, quien sea Te lo gastabas con los amigos para irte a jugar A ver, qué dice Solo vean esos hermosos gráficos super HD Lástima que solo tengamos los remakes, imagínense un nuevo Crash así de bonito Uy, qué sería, ¿no? Un nuevo Crash Una continuación, es que aún no sabemos, de repente nos mandan una sorpresa, están haciendo esto No me salió la carita Bacán el llavero, lástima que el mío llegó mal logrado ¿Llego mal logrado tu llavero? Ah, su macho ¿Cómo se hace? Chócala, yo también Pero tiene arreglo Claro, lo puedes mandar a cambiar Disco pirata a dos soles Yo casi no juego de madrugada, al día siguiente ni recuerdo qué hice Yo como siempre he sido pobre, siempre me la pasé en las recreativas o en los salones de renta Sin duda fueron, bueno, hermosísimos tiempos Igual yo, siempre me quedo olvido que me pagé ayer el siguiente día Ok, no Pucha, yo si... Si yo recorrera a esas épocas Pues, yo iba a ver nomás, yo no tenía plata, yo solamente iba a ver Iba a ver cómo jugaba la gente Y como ya me había pasado algún juego más antes, ya así Ya sabía qué hacer, así que... Íbamos con un amigo Espérate, qué tengo que hacer ahora A ver... Tiempo, continuar, cámara del tiempo 11% Pero, ya no sé qué tengo que hacer ya Y la gente que iba con su plata, pero compraba gaseosa, galleta, yo iba a ver... Y como había alguien que no sabía pasar el Resident, ya siempre en Resident Super Pro Ya le... Oye, pásala por favor, ya yo la pasaba ahí Sin grabar Mmm... Acá... ¿Puedo entrar acá? Qué raro, no me deje entrar acá Ya están todas las fases... Ah, acá tengo que devolver Ripperroo el enemigo Ok Entra donde dice Ripperroo... Ay, gracias maracuilla, pero... Si también recién había leído Recién me había dado cuenta Es que... El HD... No... No me deja... No me deja ver bien Se me ha quemado las corneas Ripperro... Uy, acá como era, como se le ganaba a este... Uy... Con el tiempo, no? Sarriza A ver... Más me gustaba la del Play 1, eh... En la personal No digo que está mal, pero... No... Toma por tu carroña, payasazo Esa risa... Parece más de tipo Looney Tunes esta vaina Esa risa... No... No... Payasazo... Uy, miércoles... Gracias había hueso... Y la... Asumacha Oh no Ah bien, me nombré que tenía No Pensé que me había empujado Ah man Bruto, gasté mi Mi Uka-Uka-Aku No, él es Aku-Aku, no? Uka-Uka es el malo Aku-Aku Tranquilo, tranquilo, concentración y equilibrio, ya? Se te sabe, equilibrio Esa camisa de fuerza en la cara Oh, Sumocho Se fue suerte, ya había muerto Los bugs, los bugs Lo van activando los bugs Gracias, Bugisaf Sal, sal, sal Nooo Sale acá, payezazo Uy Uy Toma El Crash CTR Debería hacer un remake completo con buenas No molaría tanto Solo un remaster de un juego Ah no, tendría que hacer un remake como este Igualito, así Tiene razón En Crash 3 había un mono que podías chancar Ay, te lo violabas, no? Lo violabas al monito Daba razón Acuérdate, en las posiciones, amigo Lo ganso las mismas Bocadines Muy pronto también vas a tener los bocadines Ay, ay, ay Siempre grabo, ta hueva Ya, y ahora? Ah, para arriba recién era para Al menos algo me acordaba Al menos algo me acordaba que subía a la plataforma También puedes bajar Ay, ay, ay Ok, vamos en orden ya Primero hagamos el de acá Uy, chumos ¿Qué pasó? Ya veo que Ripper on Roo No ha conseguido convertirse en un reto Pero volvamos a lo nuestro Hay que reunir los cristales Veinte en total Los trece planetas se alinearán dentro de poco Y crearán una energía capaz de destruir la Tierra en mil pedazos Los cristales absorberán y controlarán esta energía Osmochu Crass, eres tú Te he buscado por todas partes No tengo mucho tiempo para hablar Pero debes tener cuidado No me parece buena idea confiar en Cortex, Crass No puedo mantener los datos abiertos mucho tiempo Crass, tienes que encontrar Siempre se le corta a la payasaza de Coco A ver qué dice La primera vez que vi a alguien jugando Crash Fue de chivolo y un minuto De ahí nunca más ¿Conoces al Fedelogo? ¿Conocerlo así de amigo? No, pero al menos tengo idea de quién es Saludos al Wimpup ¿Cómo estás? No, a Fedel... Saludos al Chema ¿Cómo estás Chema? Vamos a guardar acá Aircrash A ver Una carrera perfecta hasta la plataforma de la muerte La hace aparecer Chumas El Crash 1 El Crash 1 lo pasé hoy día Recién hoy día me compré el juego Y hace tres horas, cuatro horas Que lo compré Lo actualicé Salió una actualización de 135 megas Y ya lo terminé Pero también he perdido O sea, yo soy malo jugando Crash No soy bueno Creo que la única parte que sí te va a hacer un dolor de cabeza Jugándolo legalmente sin hacer trampa de la cuerda Es este la... El puente El puente... El segundo puente Esa va a... Me tardé una hora para pasarlo Ya lo demás fue a los gameplays Tranquilo, yendo despacito Muriendo, pero no tanto Lo bueno es que ya está ahí el gameplay Un gameplay épico está Esa parte del puente con Chessy Máquina Ahí un poco más y lloraba Tantas eran las veces que sufría Porque hasta ya había apagado el micrófono Porque ya está... Eran palabras ya prohibidas Ni siquiera deberían haber este... Haberse inventado Uy, me acolé Espérate, tranquilo, tranquilo Gracias, Chepoil Allá Muy bien Pero lo importante es jugar, no ser un super pro Yo no soy nada de pro en Crash En Crash soy malo Pero me encanta el juego O sea, cuando te gusta un juego Tú quieres jugarlo y pasarlo Ya, como el reto de la vallana Ya pasarlo sin morir Es el reto mortal La sombra de Crash Yo me pasé el 3 al 100% en el Play 1 Ay, 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 tu sí Qué loco la imagen de una memory card Está piola No ayuda en el nivel del puente Ah, la sombra te caga, sí Yo solo he pasado el 3, el 2 nunca lo jugué Y el 1 es mi talón de Aquiles Nunca lo he podido pasar Y ahora puedo decir Tranquilamente Tengo el honor de decir que acabo de pasar el 1 Ay, miércoles saltea Acabo de pasar el 1 Acabo de pasar el 1 Ahorita voy a pasar el 2 Y mañana pasaré el 3 Siempre me olvido de hacer esta parte con el Deepad Con el Deepad es mejor Porque el análogo Tú aprietas Aprietas una ñisquita Y avanza bastante En cambio con las direccionales es mejor Uff, casi la cago Sí, es mejor con las direccionales Para partes así bonus Así cajitas Se quita Yo les recomendaría que lo hagan mejor con la cruz Con el Deepad Con el análogo No No, porque Si presionas muy fuerte Tienes la costumbre de la tendencia de presionar muy duro Se va a avanzar bastante Y te vas a caer Esto de la muerte no sepa que es Probamos O avanzamos A ver, ¿qué dicen ustedes? Roberto Yo solo jugué el 1 a Carreritas Y 1 a The Wii Como dice el contenedor de ira Nos jugábamos otra vez todo el inicio Lo bueno es que en este juego Si mueres Conservas tus cajas En Play 1 O sí Acá al menos puedes grabar Pasas una fase y lo grabas Ok, avanzamos mejor Prueba Vamos a probar Espera que la gente responda A ver La muerte Engañando a la muerte Uy, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Tu, tu, tu Aaaaaah Yo salté mal Fue mi culpa Fue mi culpa Fue mi culpa Fue mi culpa Disculpen Ok, vamos a engañar A la muerte No me va a ganar Ese nivel Si muero varias veces Ya avanzamos normal Lo importante es divertirnos Acá mejor Aca mejor Paisazo Uy, miércoles Casi me caigo con todo Salta Ala miércoles Concentración y equilibrio Ala conche su máquina Tranquilo, tranquilo Bien, tenía menos mal que tenía este Uy, acá como es ¿Rebotará o no rebotará? Che su máquina Me dieron gema No sé qué hice, pero gracias por decirme que vaya por ahí Para conseguir la gema Lo puedes conseguir al 100% En Perú decíamos, maestro, pasenme la memoria Sanic tampoco sabe nadar Para volver otro día y continuarla Oh, sí, la memoria, la memory card En esa época casi nadie tenía memoria Tener una memory card en esa época Hace 10, 15 años, 20 años No, 10 años por ahí 10, 15 años, una memoria No, a ver Mucho Sí, está bien, 10, 15 años Claro, porque en 98, 99 salió la play Está bien, está bien Era tener plata, ¿o? En esa época era tener plata No, cualquiera No, cualquiera tenía una memory card Luego ya eran las memory cards de Play 2 Escucha que va acá Me acuerdo que yo tenía mi memory card de Play 1 De Play 2 Estaba chanbeando Me compré una de Play 2 Y iba allí a alquilar Ok Como amo el soundtrack de verdad Tener la de 8 megabytes Ese sí era rico Sí En Play 1 En Play 1 En Play 1 este Porque había hasta de 64 megas El Play 2 128 creo que era el máximo A ver, ¿cómo era? Saltar con el... Ok Sprintar Ah, ya Ok, ok, ok Tranquilo, tranquilo A ver, ¿cómo se llama el osito? ¿Quién sabe el nombre del osito? Ah Uy, no agarré la vida Al menos el checkpoint Uah, las orcas Tranquilo, tranquilo, tranquilo Checkpoint, checkpoint Por si acaso, ¿no? Uy, no Fue mi culpa, fue mi culpa Yo quise irme por el costado Para esquivarlo a la orca Es una orca, ¿no? Ok, es una orca Vamos a saltar por acá Concentración, equilibrio Hola, miércoles Ok, esto no va a estar fácil Pero concentración, equilibrio No hay que rendirnos Nunca Checkpoint Todos felices Hola, miércoles Mmm, yo creo que lo salto mejor A la miércoles A ver, ¿cómo haría acá? Ah, si presiono para abajo Se va más lento Ok Me di cuenta Malichiro Ah, miércoles No Oso coco Pan, 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 pan Pan, pan, pan Oh, qué osito Por favor Voy a perder todas mis vidas acá, creo No, esta parada con el análogo El dipague es muy robótico acá Izquierda 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 Derecha No, joder, de verdad Esta parte de los nitros de la tapeola Ahorita me van a dar una mascarita Mejor, la hacemos Hace rato lo hicimos bien Tengo que picar Polar El nombre es Polar Muy sensible estoy yo Vamos, vamos, vamos No es el juego, soy yo El malo soy yo, yo les dije Dame paciencia Una vez que aprenda como hace la fase La pasamos Ay, no agarré el chipo Eh, pom Ahora quiero agarrar esto Se me caigo Bien, carajo, la pasamos Ya se viene el GG Estoy cenando y viendo Ay, ay, saludos al Higgs Hermoso HD Está hermoso Está hermosísimo Polar Ve atrás Como te gusta por detrás Ahí está De su bolsillo Si la sacó esta vez Esa animación Quería ver Una que la escupa Ahí está Polar A ver Crash 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 Una leche Pura Vida Saborama Te como lo meme Tu amor fue tan falso Como la leche Pura Vida La leche Gloria Tamare Todo ese tiempo La gente No ha tomado Verdadera leche Hemos sido estafados No me digas Que la bola No, no, no No, no, no ¿Cuánto va a apelar? Ah, ya, está bien Está viendo el streaming No está viendo el gameplay Está bien No está fácil Grabamos Ponemos otro capítulo Malichero Qué bonito Qué bonito se ve Saltate de tiempo ¿Oye qué? Creo que estoy saltando En el lado donde está más gordito Creo Ahí salto para acá No me caigo Ahí está Claro Pecaos Ufff, mucho Avanza, avanza Bien, checkpoint Papá Vamos No sé A mí me gusta jugar más con el Deep Pad Con el Con el Análogo No mucho Uh oh ¡Wah! ¡Saltate, salate! ¿Bonos? Ok Bonos Muy bien Ahora vamos a caer Bonos Despacito No más Concentrarse en equilibrio Ah, era así Me había olvidado No Mejor con el Yo estoy más acostumbrado Solo con el Círculo Con el R1 No mucho Ajá Uh, era para agarrar El de abajito Sobra Ah, esta parte De las cajas Acabo de sufrir Ah Muy pensaba que iba a reventar cajitas allá Ah, no, mal que no Muy bien Vamos ¿Qué dice? Ah, esa raza de Peewee Sáltate al oso ¿Cómo te das Peewee? De que está hecha Cuando nuevo se da Milogan Saludos al Broly ¿Cómo está Broly? El se da muy pronto Ya se ven el se da 2017 Ey, me había olvidado El cristal Cualquier cosa Me avisan desde el chat Si es que sale alguna notificación O algo Porque estoy transmitiendo Desde la Play No desde la compu De repente Hay un follower O algo No, no, la asegura No hay que creerse Pro Acá nadie es Pro Qué bonita se ve No, la asegura Porque acabamos de mirar Desde lo mismo Como hacen la leche en polvos Que no No le veo lo malo Cuando video de la colección de juegos Último fue el año pasado Oye, sí, tiene razón Colección de juegos Para un noviembre Casi ya Para finales de año Sería bueno hacer la colección Septiembre Agosto Septiembre Octubre Octubre y noviembre Puede ser la nueva colección Porque hay que esperar Se vienen varios jueguitos Estos meses Sáltale encima Para que Oye, para cuando Repotencias tu PC Para jugar con las cositas En PC Estaba viendo en Wilson En Compu Plaza Compu buenas Como armarte tu propia PC Y estoy viendo ahí un presupuesto Vamos a ver cómo sale Vamos a ver cómo sale Poco a poco Quiero juntar Y poder armarme una mejor PC Porque la que tengo es este No es este Para jugar Es como para hacer Tus tareas del colegio Y así Vamos a grabar esta acá Y también A grabar este segundo capítulo Que también estamos haciendo Un gameplay en HD 1080 Para YouTube Ya Ahí la gente del stream Me espera cinco minutitos Para que nos despedimos Bueno, nos vemos en el siguiente capítulo De acá de Crash Bandicoot Estamos acá en vivo Y luego ponemos acá La parte número tres Gracias por todo su apoyo Se despide Fue su amigo Logan Hasta luego